Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión tenemos a Shein como patrocinador así que muchas gracias a ellos por pensar en nosotros y sobre todo gracias a ustedes porque sin ustedes esto no fuera posible, eso es definitiva y bueno pues este haul va a estar bastante largo así que espero que les guste tengo desde vestidos para fiesta porque se vieron unos eventos importantes aquí en la familia como vestidos para esta primavera, verano que ya se viene amigos y que estoy esperando con ansias ya saben que el frío no me gusta entonces ya quiero vestirme con vestiditos sin mangas y todo ese rollo y unas que otras cositas pedicosas para el hogar, les quiero recordar que Shein tiene de todo un poco desde ropa para nosotros, para mujeres, para todas las ocasiones tiene para caballero, tiene artículos para el hogar, zapatos no, bueno tiene una infinidad de cosas así que amigos aprovechen y utilicen mi código de descuento para cualquier compra que ustedes quieran hacer en Shein que es LILY22 aquí se los dejo en la pantalla y también recuerden que les voy a estar poniendo en cada uno de las prendas el número de ID de esa prenda para que si a ustedes les guste vayan directamente a la página de Shein y le pongan ese numerito y ahí lo encuentran más fácilmente, ok? sin más ni menos vamos a comenzar con esto voy a comenzar con los vestidos para fiesta y les quiero anticipar que la mayoría son en tono azul porque es un color que estamos pensando vestir la sister y yo para este evento tal vez cambiemos más adelante de opinión, no lo sé, pero por ahora nuestra idea es que va a ser azul así que quiero comenzar con este vestido largo en tela satín brillosa, vean está bien bonito, es largo largo y lo que me gusta mucho es esta abertura en la parte izquierda de la pierna porque siento que lo hace ver, aparte de sexy, elegante y también la parte de enfrente viene con pinzas, si ustedes pueden ver y algo que me gustó bastante es el detalle de la hombrera que tiene aquí porque siento que le levanta aquí en lo que es el hombro y hace que se vea todavía más bonito recordemos que esta tela de satín es fácil de que se arrugue pero la verdad que se me hizo muy bonito sí está un poquito apretado, como que va a ser un poquito difícil moverse pero de cualquier forma el vestido está muy bonito, siento que embona muy bien lo que sí es que me quedó un poquito grande de lo que es la parte de enfrente creo que hay que recogerle un poco de los hombros y la abertura está muy prolongada, pues es hasta abajo pero no lo veo mal, la verdad es que me gustó bastante embona muy bonito y pues sí, un 10 de 10 este es el siguiente vestido en un tono azul marino, amigos que la verdad se me hizo muy bonito me encantó el detalle que tiene a los lados de este resorte que no sé si me va a favorecer la verdad porque siento que tal vez me pueda sacar un poquito los gorditos de los costados pero se me hizo muy bonito la parte de enfrente de la cintura que es de resorte la tela es delgadita y suave y también tiene esa abertura en lo que es la altura de la pierna izquierda que ya les dije que es algo que me gusta que un vestido tenga en la parte de enfrente tenemos este resorte en lo que es la altura de la cintura y siento que pues es un detalle bonito también la prolongación de la abertura en escote B es un poco grande pero no es algo que me disguste me gustó la caída como es que se me ve en lo que es la parte de la falda se me hace muy bonito este vestido en un tono azul turquesa la verdad es que me gustó bastante amigos y lo que más me gusta la idea de que el hombro se amarra al lado no es en la parte de arriba como regularmente va un vestido que el hombro se sostiene de la parte de arriba este se sostiene en la parte del lado y la verdad que me gustó mucho siento que lo hace ver muy diferente ese detalle aparte la tela es de esa que estira si es pegadito pero me gustó bastante en lo que es la parte del busto viene con este plástico para que detenga en tu piel para que no se te resbale algo que inicialmente pensé que tal vez no me iba a gustar mucho era lo que es la parte de enfrente porque viene así como colgadito y fíjense que me gustó bastante siento que lo hace ver bonito y lo que sí es que está muy muy ajustado se ajusta a tu cuerpo entonces eso es algo como que yo lo pensaría en cuanto a la ropa interior porque si te pones una ropa interior pues se te va a marcar ¿verdad? pero el vestido se me hace muy bonito realmente este es un 10 de 10 amigos me gustó y más por el detalle del hombro este es el siguiente vestido pero este ya es vestido corto ya terminé con los vestidos largos ahora van a venir los cortos y este es también en tela satín amigos es muy muy bonito la verdad que me encantó tiene resorte en lo que es la parte de la manga y el cruce que tiene en la parte de enfrente del escote también me gusta lo único que sí siento que está un poquito grande y tendría yo que mandarlo a arreglar para que le levanten un poco del hombro y así no se me cuelgue tanto esta parte de aquí pero en sí el vestido está muy bonito me encanta el colgado que tiene aquí en los costados eso es un detalle bonito que lo hace ver diferente y este también está en diferentes colores de hecho lo quería yo en color menta pero no había en extra small por eso lo tuve que pedir azul se me pasaba decirles que todos estos vestidos son en talla extra small ya saben que siempre pido extra small este vestido en tono azul rey amigos me gustó, está muy sencillo pero muy bonito me encanta que es de manga corta con resorte aquí y el detalle que tiene lo que es la parte de la falda de este paleo me gustó porque siento que le da un toquecito especial así que la verdad es muy bonito se ve muy bien la tela es delgadita y también es en talla extra small el siguiente vestido es para uno de esos eventos que también tengo amigos pero otro evento diferente al de los vestidos azules que este se me hizo un vestido hermoso la tela es una tela delgadita la verdad sí siento que se va a transparentar un poco pero no estoy muy segura o tal vez no porque el tableado que tiene la falda eso ocultaría como que se transparente la caída es espectacular me encantó el tableado con la caída de la tela se amolda mi cuerpo y siento que lo hace ver un vestido elegante sencillo pero muy muy bonito la verdad es que este es uno de mis favoritos pasando al siguiente vestido este también está bien bonito vean este encaje los detallitos que tiene la verdad es que me fascinó tiene un fondo en esta parte el color este es como color perla no color champagne diría porque la perla es más bajito es color champagne por el forro que tiene y la verdad que está bien bonito y vean no sé si ustedes lo puedan apreciar en la cámara pero lo que es esta tela del encaje tiene como unos brillitos brilla bien bonito me encantó es uno de mis vestidos favoritos viene con este cinturón y si se dan cuenta es muy similar al que les acabo de mostrar por el tableado de la falda pero si les debo de confesar que la caída del otro vestido de la tela me gusta mucho más este también se me hace muy bonito y creo que este es mi favorito para el evento donde voy a ser madrina de bautizo creo que este va a ser el seleccionado me gustó muchísimo muchísimo como se ve de hecho este si no tengo que arreglarle nada está perfecto les quiero recordar ahorita que efectivamente todas las piezas que yo les estoy mostrando en este momento son talla extra small pero hay small large medium extra large de todas las tallas ustedes es cosa de que busquen recuerden que aquí está el ID de cada prenda para que lo busquen si les gusta y bueno pues ahora voy a pasar a los vestidos que quiero lucir en esta primavera verano que ustedes saben que mi color favorito es el amarillo y vean este vestido que está hermoso se me hace un vestido muy sencillo amigos viene con un cinturón pero tiene una caída que lo hace ver muy bonito entonces la verdad es una tela delgadita y muy fresca diría yo es en color mostaza porque ni siquiera es así como que amarillo amarillo es un tono mostaza pero bien bien bonito amigos la verdad que me gustó bastante ahora les traigo este otro vestido también en un tono un poquito diferente en tono mostaza a diferencia del otro esta tela es un poquito menos brillosa también es delgadita fresca pero este me encantó amigas este detalle que tiene en la parte de enfrente de estas cintas siento que se lo hace ver muy bonito y a la vez coqueto la caída que tiene y de la forma que se ajusta o que amolda mi cuerpo la verdad es que está bien bonito este es otro de mis súper favoritos hemos terminado con los vestidos y ahora les voy a enseñar unas blusas que me pedí para esta temporada amigos que ya se viene así que empecemos con esta blusa en un tono azul que amigos está bien bien bonita el encaje de aquí de la parte del cuello B me fascinó y que hablar de la manga con este holancito la verdad es que se ve bien bonito me fascinó y siento que es una blusa que tú puedes vestir para un día casual y también para un día formal con un pantalón de vestir y unas zapatillas o con unos jeans y unas chanclitas la verdad es que se ve o tenis incluso se ve bien bonita me gustó mucho esta blusa rosa palo en tono satín amigos me fascinó está bien bien bonita es muy sencilla también holancito en la manga cuello B pero tengo una cosa tiene una mancha aquí ya venía así y eso es lo que yo digo oh my god no sé qué pasó pero pues sí es bastante notable y pues por ese lado yo creo que me va a tocar pedírmela en otra ocasión porque en sí la blusa me gustó bastante es una blusa muy sencilla como lo dije pero muy bonita ahora les muestro esta camisa en un tono rosa palo también un poquito diferente a la blusa anterior que es más o menos como tipo camisa para el caballero no sé si ustedes han visto que ese estilo está mucho en tendencia entonces me la pedí para esta temporada y me gustó bastante de hecho la puedes combinar con falda con pantalón con shorts la puedes usar abierta cerrada la verdad es que me gustó de forma casual formal tiene muchos usos entonces me gustó mucho y esta camisa es la misma pero en tono blanco que también me gustó y también le pueden dar el uso que ya les dije así que las dos están muy bonitas les recuerdo que son talla extra small de la parte de atrás es un poco larga así que sí y de hecho la tienen más colores por si ustedes gustan checarlo y tiene también una bolsita en lo que es la parte de enfrente hemos terminado con las prendas de vestir y ahora les quiero enseñar en la sección de accesorios me pedí estos cinturones amigos que son el paquete completo tres cinturones y vienen creo que hay otro paquete con tonos diferentes pero yo me pedí el que trae negro este color kaki y el color blanco la verdad es que se ven unos cinturones muy buenos y lo que más me gustó y que tenía un poco de miedo era que no me fueran a quedar pero la realidad es que me quedaron perfectos ni siquiera es que les tengo que hacer otro hoyito como usualmente me pasa cuando voy a las tiendas es difícil que encuentre de mi talla y este me quedó perfecto no tengo que hacerle más hoyos los que tiene son suficientes entonces la verdad que me gustaron bastante y vean pues tengo tres colores en un solo paquete ¿por qué no? oigan casi se me pasa se me olvidó que también en esta ocasión le pedí unos vestidos a mi mami que obviamente ella eligió y se los quiero mostrar por si a ustedes les gusta y vean es este vestido en color tono rojo vino con este detallito de corazoncitos blancos son como corazoncitos pero no tan en forma de corazón no sé si ustedes lo puedan ver y puntitos blancos que la verdad se me hizo muy bonito el estilo del cuello es un cuello rectangular que me gustó mucho y la manga es así como bombacha tiene como varias varios pliegues en lo que es la manga y la verdad que me gustó mucho este es en talla uno extra large extra grande así que ya saben aquí les dejo el ID por si gustan checarlo les voy a enseñar el siguiente vestido se me pasó decirles que el vestido que les acabo de enseñar la tela es tira ok ahora el siguiente vestido y creo que es de mis favoritos es este es una tela delgadita pero tiene una caída muy bonita si se ve bastante amplio me gusta el estampado que tiene que son así como óvalos grandes pequeños me gustó mucho y este es en talla extra grande un vestido sencillo pero que siento que la caída lo va a hacer ver muy bonito el siguiente vestido es este floreado si a ustedes les gusta este tipo de estampados este se me hizo muy lindo en la parte de aquí atrás tiene resorte y aquí enfrente tiene estas cintas donde tú puedes jalarlo bueno apretarlo de esta forma para que se ajuste a ti así que se me hizo muy bonito porque los hombros como tienen resorte también ya sea que te los puedas poner así a los lados caído o te lo puedes poner normal dependiendo tu gusto este vestido viene también amplio de la parte de lo que es la falda es más largo que los otros los otros son más cortos como a la altura de la rodilla pero este si viene más larguito ahora si vamos a continuar con lo que pedí de la sección de hogar y pedí unas cortinas amigos que aquí las tengo pedí dos cortinas en tonos diferentes porque pues quería probar porque a veces los tonos se ven de un color en la en la página y cuando las recibes pues es otro tono entonces dije en caso de que me pase eso me quiero pedir dos tonos diferentes y bueno pues el punto es que aquí está la primer cortina que me pedí estas son blackout o sea de las que no se traspasa la luz del sol y me las pedí en color beige si la pueden ver la verdad es que estoy impresionada con la calidad de la cortina la verdad yo esperaba como que iba a estar más delgada como que a lo mejor la tela se iba a ver sencilla para nada amigos me gustó bastante la calidad el grosor está bien viene con este detalle de los aros lo que sí como que no estoy muy convencida es de que el aro sea de este color como plástico es de plástico pero de este color blanco o beige más bien pero digo está bien usualmente las cortinas que yo he comprado traen como que los aros en color metal pero digo no es algo que me moleste realmente no se va a ver una vez que ya esté colocada la cortina pues no ni se va a ver ¿no? entonces esta es la cortina aquí les voy a dejar en la pantalla las medidas porque no recuerdo me pedí tres dos perdón dos panels porque solamente viene uno y este pedí dos y estas las compré para mi recámara ahora les voy a enseñar el otro que qué bueno que me pedí dos tonos porque la otra no me convenció mucho pero de cualquier forma en algún momento a lo mejor la utilizo ok el otro tono es este que es en la pantalla o en la página se veía como más este ¿cómo les diré? más color beige pero en realidad es como un color entre beige pero más oscuro con un color más bajito les voy a acercar para que ustedes puedan ver de hecho aquí tengo la otra la tela para que ustedes vean vean esta es la primera no perdón estoy enseñando el lado equivocado esta es la primera y esta es la segunda y la verdad es que me gustó pero definitivamente me quedo con esta que es la primera porque esta viene mucho más gruesa esta también se supone que es blackout pero sí puedo ver que es más delgadita y de hecho esta tiene como dos telas en una y esta solamente trae la pura tela y más sencilla también los aros son en color así beige de plástico y les repito definitivamente me quedo más con la otra las dos me gustaron sí pero la otra me gustó más el tono así que es de la misma medida también y ahora vamos a pasar con una última que me pedí de esta solamente me pedí una porque no sé si aquí estas cortinas las quiero para mi recámara que desde cuando las quería cambiar pero ya saben ustedes que a mí no me gusta ir a las tiendas amigas y tampoco me había dado como el tiempo de buscarlas online y después me acordé que ustedes me dijeron que Shein tiene cortinas dije ah bueno pues ya finalmente las voy a pedir ahí me pedí esta porque mi idea es poner dos cada dos panels uno aquí otro acá y esta que vaya en medio obviamente esta no es blackout pero eso sería para cuando yo quiero tener la ventana o la cortina abierta durante el día si así lo decido y no sé si la voy a usar o no pero siento que esa es la idea las dos blackout a los costados y esta en medio algo que también me pedí de la sección de hogar es este set para cama amigas que a mí me encantan los colores de este set de hecho yo ya tengo uno ahorita es igualito a este pero en un tono diferente este es muy bajito color como beige más bien como color perla ivory que es bien bajito parece casi blanco pero no el blanco está de este lado y es más les voy a traer el que ya tengo ahorita ahorita en este momento en mi cama literal me tuve que ir por la almohada este es el que tengo ahorita y este es el nuevo lo quiero cambiar quedé enamorada por eso es que lo volví a pedir hay en diferentes colores y bueno pues en esta ocasión lo volví a pedir porque este fíjense que ya tiene bolitas o sea tiene como que serán ya no recuerdo como unos 4 5 meses que me lo regalaron y bueno pues ya se le empezó a formar estas bolitas así que como me encanta desde como se siente la tela es muy suavecita y los tonos en los que viene este set bueno pues ya tengo ese ahora este y después me pediré en otro tono pero realmente se los recomiendo el mío es este size queen pero está bien bonito y les digo la tela hermosa súper recomendado y bueno la última cosa que me pedí de la sección de hogar que esta también la amé amigos la amé y creo también que está en más colores así que me la voy a seguir pidiendo es esta cobija que o sea vean esto está hermosa está súper peluchona tiene dos vistas bueno de este lado está lisita pero así de te lo de borreguito está oh my goodness bien bien suavecita me encantó el color también es un color muy bajito yo sé que ya se viene el calor y todo pero cuando aquí en casa se pone el aire acondicionado olvídense que yo de cualquier forma tengo frío así que no sé si voy a poner este set ahorita que me acabo de pedir o ya lo voy a dejar para cuando se regresen los fríos pero cualquiera que yo haga de todos modos va a estar esta o la otra en mi cama porque a mí en especial esta de verdad que la quiero agarrar así dormir con ella está bien suavecita muy recomendada y nuevamente pues les quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí en otro home más gracias a Shein y recuerden aprovechen las ofertas porque Shein de verdad que tiene una gran y amplia variedad en todos los productos así que no te olvides utilizar mi código de descuento LILY22 me encantaría leerte cuál fue tu outfit favorito de los vestidos de fiesta que les enseñé cuáles ustedes creen que se me ve mejor o cuál les gustó para que también ustedes me ayuden a decidir si es que alguno de estos vestidos voy a especialmente de los azules voy a vestir para esa ocasión que tenemos próximamente en la familia y ahora sí sin más ni menos muchísimas gracias por su apoyo su cariño y no se les olvide que nos vemos en el siguiente video adiós besitos gracias gracias a ustedes chau 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 chau